¿Cómo estás Angelo? Muy bien, excelente. Ahora Angelo, esto va cerrando lo que nosotros conversamos en Radiopolis hace algunas semanas atrás, que fue tu Cantina Tour, ¿no? Y que, para que la gente entienda, tiene que ver con, creo yo, porque todavía no atendí a ninguno de esos conciertos, pero espero llegar el miércoles a Casa de la Máster, un cruce ahí entre tu disco, Soy un Aprendiz, con también el EP, ¿cierto, Sara? En donde tú recoges algunas canciones clásicas de El Cancionero Contemporáneo, Camilo Sexto, una canción con Salo Reyes, Ni Más Ni Menos, etcétera, que, claro, dan un poco el tono de lo que quisiste estar mostrando ahí, de la sensibilidad que hoy día musicalmente te rodea, ¿no? Hablemos de lo que ha sido esa experiencia. Bueno, como tú bien dices, pues de Soy un Aprendiz, comenzó en el segundo tiempo, como digo yo, que es como empezar una nueva etapa en mi vida musical, si no olvides la anterior, sino que puede ser el barrio exterior y una experiencia que aparece este disco, Soy un Aprendiz y lo voy a usar, con el que tengo esta propuesta en vivo, con banda nueva, que estamos tocando hace menos de un año, con un monedro, como desde Nueva Manusia, creo que fue en marzo, empezamos una nueva ruta, y ahí hicimos Teatro Serena, luego hicimos esta gira de Cantina Conquer, estamos recorriendo diferentes bares, también algunos teatros, que nos permitió instalar esta propuesta que tiene que ver con, como tú bien decías, como musical, de algunas conocidas para la gente, que son parte de este disco, a la versión, y si no hay razón de los pines, también de los sanzpins, el camino sería esto, de Marco Stenzoni, una versión es bien distinta a la original, y que es parte de esta propuesta, básicamente, como que este año me he indicado, como está, como estamos sonando en vivo, como el sonido de la banda, la propuesta de música, el tonal, abrir el escenario, y esta conlleva ese espíritu cantinero, tanto mis canciones, como estos covers que estoy integrando, y otros covers también de música muy antiguas, pero que están apareciendo en la ocasión, que son partes de este imaginario musical, que estamos llevando a distintos escenarios, y que afortunadamente, ha funcionado súper bien, la gente ha ido, también ha ido como en familia, que se ha sido también una nueva etapa, con la etapa de muchas invitaciones, y nos traemos que vaya con su mamá, con su mamá, con su mamá, y gente, no sé, como muy cercana, a participar de este momento musical, y en el fondo, yo no estoy haciendo básicamente, porque me gusta, y porque, quiero como, armar una suerte, como de reunión, en torno a la música, y cantar junto, hay muchas canciones mías, también, que, como se va a quedar en el momento, les puede ser, no a las niñas, si no se la saben, o, en algunos casos, la gente ya llega, con mi espada de la música, que ha hecho, así que, yo, feliz, muy buena, y se va a lanzar a la banda, y, para, por favor. No, sin duda, se va a hacer un tremendo, tremendo concierto, ahora es linda, la, la mezcla, ¿no?, de estar ahí, cruzando influencias, con canciones originales, voy a desarmar, tu respuesta, Angelo, para ir por parte. Una parte que quiero que nos dediquemos, es hablar de los covers, porque tú y yo lo hablamos hace años, y yo estaba calculando, que, si, en 20 años, yo te entrevisto, por lo menos, unos 5 veces al año, y hagamos como 100 entrevistas. Es como, ese es mi cálculo por lo bajo. No es poco. Pero, y como, por lo mismo, yo he estado, por lo tanto, muy al día de tu canal de Solista, y de lo de Wey Chafe, y, me acuerdo que en el 2018, ustedes sacaron este P, en Hacemos Libres, que fue bien sorprendente, y tú y yo lo conversamos, en su momento, parece que para un cuartito de gusto, de cómo reaccionó la fanaticada de Wey Chafe, a que ustedes estuvieran versionando ABA, que estuvieran versionando Juan Gabriel, ¿cierto? Y ahí ya empezó como a aparecer esta beta, ¿no? O, más bien, tú empezaste a mostrarla de, sí, somos súper rockeros, y tenemos nuestras canciones de guitarra intensa, pero también tenemos este lado más melodramático, probablemente, que es lo que aparece en estas canciones. Y lo que quería preguntarte es sobre ese cruce, ¿no? Entre esa experiencia de Hacemos Libres, que hiciste con Wey Chafe, y este Sara, en donde, como decías tú, Marco Antonio Solís, Camilo Sexto, ¿cierto? Bueno, esta versión hermosa de Something, que cantan con Catalina y las Bordonas de Oro. Cuéntanos respecto a esa beta, ¿no? Y a tu interés por este tipo de música, que quizás en otros momentos, en nuestra generación, rechazó, ¿no? Porque era como la música de las mamás, la música como del planchar, uno diría. Sí, claro, bueno, hay un plan que hice instalado, porque yo creo que ya no es torpista, que bueno, que no nombre este. Si me preguntan a mí, lo siento, si le gustaba, no sé, un rock clásico, yo creo que decía, tiene que sí. Y así, sucesivamente, como que es donde, no sé, que la gente pueda explorar musicalmente estas canciones, por lo menos para mí, para nosotros merece algo, como un buen chafe también. Y en el fondo, como es, al entender, que hay una emoción, por lo menos, en el relato de mis canciones, y las canciones que compartió, también, con autoría, como un buen chafe, la emoción es algo fundamental. Es como que siento que más, un buen chafe más que, tanto como el peso de la banda, hay una cosa emotiva en la reinterpretación, y también en las letras, que tienen que ver, que se condice con todas las canciones que elegimos en esa época, y puede ser condizada con mi música solista, y con mi manera de componer, en el fondo, como el sentimiento que a mí me ha más sentido para componer, son problemáticas que tienen que ver con cosas emocionales, con cosas que veo en la calle, y que puedo, tanto desde el punto de vista político, caché, como amoroso, siempre desde una perspectiva, más, como decirlo, como, como santa, así como la gente, desde la distancia de la violencia, melancólica, diríamos. Sí, la melancolía, sí, la melancolía es importante en la cual se había hecho diferente, y este vestido de la guitarra, que no se había hecho como río, cuando se había hecho. Sí, ahora, también pienso, sí, perdón, también pensaba en los aprendizajes, ¿no?, en que a veces cuando uno se pone, me imagino, cuando uno intenta cantar algo de Camilo Sexto, uno dice de verdad, ¿qué diablo hacía este tipo con su voz? o cuando empieza a arreglar una canción de Juan Gabriel, uno dice, wow, lo que es esta letra, y pensaba que además de hacer eso, o que deciraba, ¿no?, y eso ya es como marciano del nivel de composición y complejidad para una canción pop, pero luego además tú has tenido la oportunidad de compartir micrófono y de aprender de los maestros, lo que acabamos de escuchar, tú compartes micrófonos con Palmenia Pizarro, Sara cantas, Pensionera de mi corazón, Gonzalo Reyes, cuéntanos respecto a también esos aprendizajes y cómo sientes que han alimentado al músico que eres hoy día. Es fundamental, primero, quiero nombrar como cuatro personas que yo tenía en mi trayecto, primero, Carlos Corales, que era un hito histórico, que ponía a los 15 años, sé cómo aprendía a todas las guitarras, y tenía la oportunidad de conocerlos de uno para tu uno, y ponerlo como tú decías en la Palmenia Pizarro. De Agua Turbia, por si alguien se perdió, que a lo mejor no lo tienen tan ubicado. Ya. Y Carlos Cabezas también, que pueda por el promedio grabar ese disco, que se la llega al cielo, un disco en vivo también de covers, y él también hizo uno de covers en inglés. Tener un disco vendiante, lo saca aquí, está listo, muy cordillada, y un Carlos Cabezas de muchos músicos, puedo aprender con él también. en la Palmenia Pizarro, trabajar con ella, por un momento así, único, y con Sara, para ella poder, me ha, poder compartir, escuchar nuestra voz conjunta, y lo que va a informar, como, no sé, como que me siento súper, agradecido, y a todas estas personas, que las estoy nombrando, me ha permitido entrar en su historia musical, porque, no es, creo que, con fans, con musica, oestea, no es fácil entrar, a tocar con ellos, son personas súper exigentes, en todo, en término musical, y en término también, como personas, son personas que, que tienen su, su pereza, y que, lo dejan entrar a cualquiera, entonces, eso no había sido, un premio, como de alguna manera, decirme, oye, me he pedido, me he pedido, caminado, ¿sabes? Me siento, bendecido por eso, porque, que yo me he traído, dar una oportunidad, o me he pedido, a darle la canción, y que la haya, en el campo, ya le cuantos compositores, trabajadorillas, y que, de alta, de acto bueno, y que, yo le he mandado, una canción, y me he hecho, más increíble, de la que va a estar, acá, ¿por qué no? Y hasta su grupo, de su vida, de la música, sea algo que yo le, descompañe, si, un lugar en loco, lo tocan en loco, de un pego, en sano. Ahora, todo ese aprendizaje, todas esas canciones, van a ser parte del concierto, que Ángelo Peratini y banda, van a presentar, este miércoles, acá, en Salamaster, que me parece, que es un lugar, súper apropiado, no porque sea, mi casa, ¿no? Pero, un lugar súper apropiado, para este cierre, del Cantina Tour, ¿no? ¿Qué es lo que estás preparando, para este día miércoles? Bueno, estamos preparando mucho, súper bonito, pero, todo lo que tiene que ver, con este trayecto, todo lo que te viste bien, he hecho sobre una aprendiz, y se salga, parte de canciones más antiguas, también, que, que, que integró, este rectorio, tenemos, como banda, sí, una banda, con el color invitado, dentro de, eso que está, hecho, está acá, el color es un denis, la canción, es mi operación, que es un, un músico, y mi productor, también, y puede ser, de cuatro invitados, muy especiales, que son, que vienen, del mundo del folclore, o sea, una sección, dentro del show, que lo voy a hacer, con un timeto de guitarras, así como, la usanza, más antiguo, de la cocina chilena, vamos a tocar, un rectorio, yo creo que vamos a tocar, un rectorio, muy suplemental, que, muy desconocido, cuando, cuando pone, jamás, va a poder, que ha hecho, que es muy específico, francámico, y vamos a tocar, algunas canciones, dentro de ahí, una canción nueva, que va a venir, mi próximo, disco, que esté probando, el próximo año, entonces, va a ser este regalo, full banda, lo que sería, soy una bendita, mis canciones antiguas, que la gente más le gusta, más, Sara, que estaba, o es, Marcos, que no se le, o sea, lo que hay, como se llama, los beaters, etcétera, y, esta sección, que es, única, irrevenible, con la invitada de Miguel, Miguel Murillo, de la exposición, chileno, que, y también, el director, como usted, como se llama, la reglista, un musicazo, que tiene, que tiene la guitarra, lo cual hicimos, paréntesis, algunas veces, y, o sea, parte de su directorio, tipo, entonces, vamos a hacer, por momentos musicales, diversos, pero todo tiene que ver, con los lugares, inspirados, en la noche, en la bohemia, en la cantina, todo tiene, todo está, un mercado, dentro de ese ámbito. Bueno, no sé, yo creo que después de eso, es como que van a ir nomás, ¿no? Las entradas están, en Portal Ticket. El miércoles. Claro, y ahí llegan, así como, como, además, tienen la tremenda posibilidad, de que es temprano, o sea, no, pero el jueves, tenemos que trabajar, bueno, pero a las 19, 30, a las 7 y media de la tarde, el concierto, así que, no se lo pierdan, hay el operatiri, acá en Salamaster, el miércoles, a las 19, 30 horas, no sé, ¿se va a transmitir, para la gente que no está escuchando, y está haciendo cuchero? Sí, se va a transmitir. Así que, dejamos ese dato, bueno, los que están en Santiago, no hay cómo estar, o sea, es como, no hay excusa, Salamaster, ahí van a estar cerquita, un público, un público, muy cálido, ¿cierto? la posibilidad de tener ahí a los músicos, y poder interactuar con ellos, y que se escuche en la radio, tú, y etcétera, de eso, es muy importante, y a las 20 horas, entonces empieza la transmisión, para que ustedes puedan, si es que nos están escuchando, a través de radio.buchile.cl, en cualquier lugar del mundo, no se pierdan este concierto único, de Angelo Piratini, y su banda, cerrando lo que es este, de Cantina Tour, muchas gracias Angelo, nuevamente por este tiempo, un abrazo, espero, espero llegar, espero llegar, oye, y antes de despedirme, despedimos a Angelo, pero yo tengo una invitación, para hacerles, que está muy, muy interesante, es el primer seminario, diseño para las culturas, y el patrimonio, que comienza hoy, a las 20 horas, y que va a ir a...